La firma alemana Adidas presentó el balón oficial con el que se disputará la final de la Copa Mundial Brasil 2014. Como se había anticipado en algunos medios, el Brazuca Final Río será el esférico que utilizarán los equipos que lleguen a la final del 13 de julio en el Estadio Maracaná. El diseño del Brazuca Final Río se inspira en los colores verde y dorado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y es una variación del balón Brazuca. El oficial de la competencia. Antes de su presentación oficial, tanto el Brazuca como Brazuca Final Río se sometieron a un exhaustivo proceso de control de más de dos años y medio, en el que participaron más de 600 de los mejores futbolistas del planeta y 30 equipos de 10 países y 3 continentes. La tecnología incorporada en la cámara y la cubierta del Brazuca y del Brazuca Final Río es idéntica a la del Tango 12 de la Eurocopa 2012. El Cafusa Copa Confederaciones 2013 y el Balón de la Liga de Campeones. Pero esta pelota de la final del Mundial Brasileño posee una novedad estructural con una simetría única de seis paneles idénticos sobre una superficie diferente que proporcionará mejor agarre, toque, estabilidad y aerodinámica sobre el centro. La construcción de la Lucía del Brazuca Final Río es una vez más que la cubierta del Marcos de la Cuerva, La turística del Marcos de la Cielo es una vez más que la cubierta del Marcos de la Cielo. ¡Gracias!